La UNSA sin plástico Baja la resolución del Consejo Universitario número 699-2018 El uso de plástico de un solo uso está totalmente prohibido dentro del campus universitario El resultado es esperanzador, ya que la Casa Agustina dejó de usar 180 kilos de botellas de plástico al día en el área de ingenierías 120 kilos en sociales y 60 kilos en biomédicas Esta suma representa el 30% y 40% de la basura producida en la universidad Para contrarrestar el uso de botellas de plástico de un solo uso Se instalaron dispensadores de agua en las tres áreas de nuestra Casa Agustina A su vez, se entregaron tomatodos a un total de 28.000 alumnos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!